...cina, el tecnólogo se inspiró en lo que es estar en la presencia de su santidad y contemplar la hermosura de su majestad hay que, hay que cerrar los ojos humanos y abrirlos del corazón para poder contemplar su hermosura, su grandeza y si usted cuando dice postrado, se quiere postrar, hábilo, esto es una cita escúcheme, es su cita con Dios, es su cita con Dios vamos a alabar a Dios estás en la presencia de su vida la luz o la luz o la luz o la luz o la luz mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti, Jesús te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y comprevo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti me adoro a ti mi espíritu se alegra en tu majestad mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti mi espíritu se alegra en tu majestad mi espíritu se alegra en tu majestad Me adoro a ti Señor, me adoro a ti, me adoro a ti Señor, me adoro a ti. Es mi canción, recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora, recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor, recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Tuya es mi alabanza, tuya es mi canción, recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora, recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor, recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Soberano Dios y Padre, háblanos en esta noche. Háblanos en esta noche. A los hermanos que nos están viendo, háblanos también Señor. A los niños que están en esta noche, háblanos. A los adolescentes, a los músicos, háblanos, a los ancianos, a todos los que estamos en este lugar, háblanos Señor. Necesitamos esa palabra que vivifica. Si tú no hablas, si tu palabra no está en medio de nosotros. Si tú no diriges la iglesia, estaríamos vacíos, desesperados. Pero eres tú el soporte, el sustento de esta iglesia. Y queremos que tu palabra corre y sea glorificada en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Gloria a Jesús. Que ambiente tan especial. Estas son las noches que valen la pena. ¿Saben que uno a veces pierde dos, tres horas en una pantalla, en una película? Que siempre a veces es una película. No es malo. Yo la veo también. Pero la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Y si hay un tiempo bien invertido, es el tiempo de la búsqueda de Dios. Es el tiempo de la humillación. Es el tiempo en donde nos deleitamos. Amén. En la presencia de Dios. Lucas capítulo 12, verso 35. Vamos a leer la palabra de Dios. 12. Evangelio de Lucas capítulo 12. Vamos a leer estos versos de la palabra de Dios. Estamos hablando esta semana y durante este mes vamos a hablar del servicio. Pero no de cualquier servicio. No de un servicio de qué? Calidad. De calidad. Amén. No de segunda y de tercera mano. Sino servicio de calidad. ¿Sabe por qué? Porque Él vino y nos sirvió primero. Amén. Y no nos sirvió de cualquier manera. Amén. Él vino y lo dio todo. Amén. Por lo que no valía nada. Amén. Amén. Y yo creo que lo más mínimo que podemos nosotros hacer en acción de gracias. Es servir a Dios. Amén. Amén. Estén seguidos vuestros lomos y vuestras lámparas como en seguidas. Y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velado. De cierto os digo que se seguirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, todos, vosotros pues también están preparados. Porque ahora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estamos preparados en clasica. Estamos preparados. Y si no hay que prepararnos, siéntese mal en la iglesia. El Siervo Vigilante sabe que he estado pensando en esta enseñanza esta noche. Y como este mes, el Siervo Vigilante, hemos, con la Junta de Educado, y hemos llegado a un acuerdo de hablar sobre el servicio. Nosotros nos sentamos hace un par de días atrás a calificarnos, a hablar de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Y se hicieron muchas cosas, pero también se dejaron de hacer muchas otras cosas. Porque no podemos tratar de ser ciegos ante la realidad. Uno debe aprender a reconocer sus errores, sus falencias, sus equivocaciones, y aprender de ellas. Una vez me decía un pastor directivo, Giovanni, cuando tú seas directivo, si llegas a hacerlo, aprende de todos nuestros errores, para que cuando tú seas directivo, no cometas los mismos errores. De pronto uno no los entendía, pero cuando van pasando los años y de pronto nuestra mente va madurando, reflexionamos en que muchas veces nuestras falencias, nuestras negligencias, no nos permiten hacer bien el trabajo. Pero qué bueno el poder recapitular, sentarnos, y poder reconocer en qué hemos fallado, para no volver a cometer los mismos errores. La naturaleza es tan sabia, hermanos, porque aunque dicen que los animales no tienen inteligencia, los animales son muy sabios. Un animal cae a un hueco una vez, y el día que va pasando por ese camino, aunque el hueco esté tapado, él se hace al lado, o él venga, porque él trae a memoria que ahí se golpeó, y él, aunque lo ve tapado, piensa que puede ser algo falso, y puede volver a caer aquí. El ser humano, el ser humano a veces tropieza siempre con la misma piedra, o cae al mismo hueco, pero gracias a Dios que él nos rescató de noche, y nos coronó de favores, y de misericordias, y ha saciado nuestra boca de miel. Amén. Estén vuestros locos ceñidos, y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a aquel hombre que aguarda a su Señor, para que merece de las bodas, para que cuando llegue, llame, le abra encendida. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales su Señor, cuando venga, le abre el veladito. Gloria a Jesús. Amén. Hermano, yo creo que debemos empezar a proyectarnos hacia lo que Dios quiere el próximo año. Y yo esta noche veo que la mayoría, la mayoría, ya somos personas muy conocedores de Dios. Muy conocedores de Dios. Y cuando uno es conocedor en una área, se le exige. Usted llega el primer día a un trabajo y no le exige mucho, le tienen paciencia. Tranquilo, no se preocupe. Miren, esto, llegué tarde porque no sabía, tranquilo, no se preocupe. Miren, aquí no, saqué la misma, pero tranquilo, está comenzando. Pero van pasando los días y ya usted no escucha el tranquilo, ni le comprendemos, sino que ya le empiezan a exigir, porque ya usted debería haber aprendido y se le tuvo la paciencia adecuada y precisa al comienzo para que pudiera aprender. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que muchos de nosotros, aunque hay hermanos nuevos esta noche, gloria a Dios, hermanos que tienen un poco de bautizados, pero vemos unos que ya tenemos algunos cuantos años. ya nosotros tenemos que aprender a pensar y actuar con una mente madura, sabiendo a quién le servimos y por qué le servimos. Aquí pone el ejemplo de un siervo que es vigente, un siervo que quizás sabe que es tarde y de repente se recuesta a dormir, pero su lámpara está encendida porque sabe que a cualquier momento su señor va a llegar. No significa que no podía descansar, no significa que no podía de pronto recostarse un ratito, significaba que debería estar preparado para que cuando su señor apareciese, él pudiera salir a recibirle y a tenerle. Qué bueno cuando nosotros aprendemos hermanos que en el transcurrir de la vida cristiana, Dios está esperando que cada día mejoremos, el cristiano no retrocede, el cristiano no debe venguar, el cristiano no debe declinar, el cristiano no debe de opacarse, sino de ir en aumento como el día. ¿Cierto? El día comienza claro, pero no tan claro, pero a través de que el sol va saliendo, todo se torna aún más claro, más fácil de ver. Y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. En las diferentes etapas de la vida, desde la niñez, a la adolescencia, a la juventud, y a la edad madura, Dios no nos exigirá por igual a todos, el comportamiento, la actitud, pero sí nos pedirá, según sea nuestra postura, una manera de actuar, y una manera de vivir en el Evangelio. Por eso yo quiero invitarle que el próximo año, usted piense, ¿qué voy a traerle a Dios? Hablándolo en el término de servicio, ¿cómo me voy a presentar a Dios? ¿Qué voy a ofrecerle a Dios? Cuando voy al culto y cuando le hablo de servicio, no se ponga en la mente que es el día que va a subir al altar, el día que va a tocar un instrumento, el día que va a recoger la ofrenda, el día que le toca la dirección, el devocional, el día que va a estar en la puerta, limpiando, porque a veces creemos que eso es servir, eso es parte del servicio, pero recuerde que desde el momento que usted se levanta, está sirviéndole a Dios. Sí, hermano, su vida es un culto todo el día, porque usted hay momentos que está allí y dice, Gloria a Dios, yo salgo a veces muy temprano de casa y cuando salgo allí, después de haber orado en casa, me paro en la puerta de la cochera y cuando me paro allí en el parking, lo primero digo, Señor, en tu nombre, permíteme salir y voy invocando al Señor y digo, Gloria a Dios y entiendo que toda mi vida, todo mi día es un culto a Dios y que le estoy sirviendo a Dios. No es solo en la iglesia, no es solo en la vigilia, no es solo en el adiuno, no es solo cuando me toca algo, el culto, no, siempre mi vida está sirviendo a Dios. Por eso habla del hombre o del siervo vigilante, no sabe si a la primera vigilia, no sabe si a la segunda vigilia, no sabe si a la tercera, no sabe, lo único que sabe es que su Señor en cualquier momento aparecerá y lo que Él necesita es estar ataviado, seguido y con la lámpara encendida. Amén. Gloria a Dios. Qué importante entender que debemos estar ceñidos nuestros lobos. Amén. Y el término o el significado de ceñido es preparados. Amén. Es preparados. Amén. Hay gente que le ha causado en medio de una calamidad, les ha tocado salir desnudos a la calle. Les ha tocado salir en paños menores porque cuando sucedió la calamidad pues nadie se la esperaba pero no estaban de una manera adecuada y como les toque salen a la calle. Pero qué bueno cuando hablando de lo espiritual nosotros siempre estamos preparados. Preparados. Hablaba con la junta local el lunes o el lunes anterior que teníamos reunión de lo importante de que todo el creyente, todo el servidor hablando ahora del altar que todo tiempo esté preparado. Que cuando se le necesite para predicar no haya que decirle al mes hermano ya póngase a orar sino que aunque a usted no se le ha dicho pero usted como es un servidor dice oye yo debo siempre estar preparado. Aleluya. Yo siempre debo estar dispuesto. Ay hermano es que usted me tenía una vez un día cuando me decía así de mano si a mí no me dice entonces tú no vas a servir para diácono se lo diga así y se fue porque si no se le decía con tiempo entonces se molestaba el siervo no puede molestarse porque el siervo está para servir. ¿Por qué se va a molestar el siervo? Que se moleste el siervo pero el siervo el siervo debe ser afable colaborador dispuesto atento sumiso respetable son características de un siervo que debe dar una buena atención una calidad de servicio por eso usted ve que cuando se eligen los primeros diáconos los primeros servidores en la iglesia que aparecen como diáconos como título no era para predicar no era para evangelizar no era para orar porque los apóstoles dijeron nosotros no podemos descuidar el ministerio de la oración y de la predicación entonces elijamos siete varones ¿cómo? llenos del Espíritu Santo de buen testimonio no era cualquier cualidad hermano para atender una mesa es que hay que atender con calidad porque muchas veces atendiendo te encontrará alguien que sea grosero y hasta te trate mal pero tú como tienes calidad de servicio tú demuestras que eres diferente a lo que le sigues allá pero cuando el siervo se iguala de tú a tú con el Señor ha perdido la posición de ser eso fue lo que le pasó al diablo al lucero de la mañana dijo oiga yo resplandezco tanto que como que me parezco a Dios pero él no entendía que su resplandor procedía era de Dios porque lo había hecho de todo tipo de piedra preciosa que absorbía el desteño de la gloria de Dios y él decía soy yo lo siento Lucifer o los ve el lucero de la mañana tú no eres nadie y fue fue desechado porque siendo siervo se creyó que era Señor y nosotros nunca nos podemos permitir hermano querido nunca se lo permita creerse Señor nunca se crea eso no pierda su posición de siervo hermano no pierda su posición porque esta posición tan honrosa escúcheme se la ha dado Dios usted no es lo que es porque el pastor le da un cargo año tras año habrá un día que no le dé cargo el Señor o el pastor y usted no va a perder la posición de siervo no la va a perder hay gente que pierde el cargo y ni más en la iglesia si hay gente que no se le nombró y se molesta con el pastor hay gente que no se le dio responsabilidad entonces no es que ya no esto y empieza y una molestia y no vuelvo y no quiero y creen que el problema es personal con el que no lo nombró cuando Dios está trabajando porque de seguro dice oye a este siervo le voy a dar una honra pero necesito primero hacer algunos arreglitos en su vida usted encuentra que José antes de ser segundo allá en Egipto a donde lo llevó Dios pero antes de la cárcel a una cisterna y de la cisterna se salvó y llegó a Egipto y llegó a una casa a gobernar y dijo oye se me arregló todo pero de esa casa a la cárcel pero de la cárcel al palacio tenía razones para que José se hubiera molestado con Dios y le hubiera dicho usted para que me puso a soñar de que la luna las estrellas que uno manojo se arrodillaba no se mostró para que si me tiene aquí y me dijo no un día el carcelero se metió en la mano y dijo sabes que José yo estoy muy ocupadito encárgate tú de la prisión entregarle las llaves a un precio hermanos pero eso es la gracia de Dios cuando hay siervos honestos temerosos que cuando la mujer de Potifar lo fue a seducir y lo fue a engañar y le dijo mira aquí no hay nadie se va a enterar de nada déjate mira está muy hermoso José y esto y aquello otro y de pronto él llegó como acceder pero dijo no 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 guárdeme de pecar contra Dios y contra mi Señor no 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 y salió corriendo porque el siervo sabe quién le ha dado la posición hermanos el próximo año sea un siervo vigilante vigile lo que Dios le ha dado valore lo que Dios le va a dar y si el otro año por alguna razón Dios dice tranquilo te necesito que me sigas ahí no te sientas mal por eso no te sientas mal por eso porque todos somos instrumentos útiles en una casa usted ve que hay una cantidad de vajillas y vajillas y hay unas guardadas son las más claras y esas vajillas tienen el honor de sacarse solo cuando llega alguien en especial pero estos se usan los platicos ya descortillados ya rayados ya descolonizados pero cuando llega alguien importante saquemos la la que tenemos allá la que solo sale una vez al año pero esa cuando sale adorna no te preocupes donde Dios te pone ay entonces yo que he salido todos gloria a Dios pero si el Señor te tiene ya en un pedestal va a llegar el momento en que te va a poner y te va a honrar delante de los demás pero tenemos que estar seguidos en oración en ayuno en vigilia y en la participación de la palabra de los cultos este año vamos a trabajar en la preparación de que de que cuando me corresponda a mi servir lo haga como debe de ser en la teología no hay una rama que de pronto nos induzca a como de pronto debemos pararnos o clases de etiqueta o de retórica no pero si debemos hacerlo como debe de ser porque no es a cualquiera por eso cuando veíamos en el culto anterior que cuando Jesús llegó a su tierra decían este es el hijo del capintero sus hermanos con nosotros su madre María sus hermanas y Julán y su Tano y este de donde tiene tanto conocimiento Carmen no entendía nunca se habían dado por entendidos que era Dios manifestado en Carmen pero lo dejó perplejos porque cuando él hablaba como actuaba como vivía decían oye pero por allá algunos dijeron nunca ha hablado un hombre como este que en la empresa te distingan como una mujer diferente como un hombre diferente que la gente se asombre como eres como actúas y vean la calidad lo hablábamos anoche en el culto también de enseñanza dirigido por los caballeros porque se pierde la calidad por descuido por deterioro por menosprecio por abandono por falta de importancia ya no no tengo tiempo de orar y me toca explicar bueno Dios me usa porque eres fiel a su palabra y lo que me venga eso lo digo no hermanos esta palabra es la palabra profética más segura no podemos pararnos a hablarla de cualquier manera no solo acá sino allá cuando te pregunten si tú eres un hombre que tiene una relación con Dios o una mujer que tiene una relación con Dios cuando te pregunten tú vas a contestar la palabra adecuada porque Dios te la dará Dios te dirigirá porque eres un hombre que tiene caridad de servicio para Dios y eso es lo que Dios está esperando de nosotros que nosotros estemos seguidos pero que la lámpara esté encendida que haya aceite porque para que la lámpara esté encendida esto nosotros nosotros podemos tener estos par de sombrillas de calentadores podemos tener el regulador y tendremos la bombona pero el día que se acabe la bombona ¿de qué nos sirve eso? de lujo y de estombo porque realmente bonitas no son pero desarrollan una función ¿qué es? mire si ese aparato no estuviera prendido desde las 5 que llegamos con el hermano de Quinecto estuviera en una nevera y algunos dirán qué cosa tan fea tan falta si pueden ser feas pero es lo que mantiene caliente este lugar y se acaba el combustible que se usa y ya no van a servir o sea no van a funcionar porque aunque si tiene una estética tiene algo tiene algo que es importante y es el combustible tú te puedes poner el traje más caro comprarte la biblia más cara peluquearte mejor dicho el peluqueado cristiano que tú quieras hermana ponerte la falda más larga los tacones más bonitos el perfume más fino la biblia más fina todo 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 pero si no está la unción del Espíritu Santo hermano y hermana en nuestra vida seremos como esos aparatos cuando no tienen gas no funcionaremos así nos paremos y brinquemos y gritemos y nos revolquemos y lloremos y hagamos lo que hagamos no funcionará porque el resultado de que esto funcione y que haya un avivamiento es el poder del Espíritu Santo a través de aquel siervo que es trigente que está cedido y tiene su lámpara encendida las cinco insensatas estaban vestidas estaban esperando al esposo tenían lámparas pero no tenían aceite suficiente se les apagó tuvieron aceite pero no se percataron que tenían que tener una reserva uno se confía a veces de lo que uno es no yo sé predicar y se lo digo a mi me ha pasado hermanos y uno a veces se confía no, no, no esto y aquel porque uno a veces se cree lo que la gente le dice oh no tú tocas muy bonito tú predicas muy bonito tú ves tú ves y uno como que ah sí y el día que nos toca y vemos que no funciona y decimos señor pero que pasa si este me lo canté ya si este me lo prediqué ya y ese día pasaron cinco y siete y diez y esto y aquello no, pero es que no fuiste tú no fue tu garganta no fue tu palabra no era la unción que había en el momento y a través de ti Dios te usó hay que tener la lámpara encendida hay que estar seguidos preparados para que cuando llegue nuestro señor nos halle como pelando y como es esa manera de ver sirviendo si hay algo que le gusta a un jefe es que cuando él pase por la zona del trabajo ve a los empleados que que más que me cuentan muéngreme tu móvil que es que tu familia no a él no le interesa que estén hablando a él no le interesa que estén estirando las manos o que estén por allá sentados cruzados de pie no es lo que quiere cuando él pase al menos sea un minuto ver que la gente está concentrada haciendo su trabajo y él sabe quién es buen empleado y vuelve y pasa y siempre y sabe que hay uno que lo puede mandar lejos y no necesita vigilarlo porque dice oye a este le tengo tanta confianza que lo suelto le doy dinero lo pongo allí lo mando y él no va a robarse ni un minuto porque es un hombre que sabe que se le está pagando y responde oye que bueno es cuando Dios dice mira a este le voy a dar la presidencia de los jóvenes a este le voy a dar el líder de las mujeres a este le voy a mandar al ministerio oye este es la alabanza este es aquello esto y sabe por qué porque él confía en ti porque él te valora porque él te ha honrado porque él te tiene en alta estima y porque él sabe que tú no lo vas a hacer quedar mal que bueno cuando Dios confía en nosotros me fascinaba ahora que estábamos cantando esa canción del amigo de ese amigo verdad de ese amigo fiel ese amigo que no te va a fallar que no te va a abandonar que no te va a dar la espalda que no te va a desensionar por nada alguien le decía a algún hermano yo no voy allá porque todo lo que ha pasado ha mirado solo hombres pero si miraran a Jesús si miraran al maestro al dueño tendría que decir por el contrario Dios yo me meto allá porque es que todos han fallado pero él sigue siendo fiel aleluya él sigue siendo fiel e invitable aleluya y dése en cuenta la escena de este siervo vigilante que él sale pero la sorpresa es que su señor lo ve y le dice espérate siéntate que diría el siervo uy me va allá pero es que su señor sabe que su siervo está cansado porque no llegó a cualquier hora sino en medio de la vigilia de la noche y le dice siéntate porque yo vengo de bodas y yo quiero servirle a ti oye que grandeza la de nuestro Dios que grandeza la de mi señor que todos los días nos levantamos y él está infiel todos los días salimos a la calle y ahí él está nos sentamos a la mesa hay días que hay pollo hay días que hay carne hay días que hay cerdos hay días que hay huevitos solo a dos pero ahí está y tenemos que decirle gracias señor porque ha sido nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto sitio de la figuración o sea siempre está aquí oiga que grande nuestro Dios yo no sé si Dios te ha fallado de ti alguna vez no sé si Dios te ha defraudado alguna vez no sé si Dios te ha llegado tarde a una cita alguna vez pero yo no tengo yo no puedo decir que Dios alguna vez lo haya hecho sería yo un 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 si fuera así porque por lo contrario tengo que decir todos los días Dios ha estado ahí y lo que yo hago por Dios no es nada no es nada no es nada hermanos él se mereciera más porque es que lo que nosotros hacemos me fascinaba la petición de mi hermano Wilber cuando decía el tiempo el tiempo ¿sabe que él siendo Dios se metió en el tiempo? cuando el tiempo a él no le afecta para nada porque él es de la eternidad él es el dueño de la eternidad pero ¿sabe que hizo? por nosotros se metió en el tiempo para venir a salvarnos para venir a buscarnos y dese cuenta que no lo hizo fácil esperó 33 años ¿por qué no lo hizo ni una vez? no el tiempo el tiempo el tiempo pero nosotros a veces no hemos entendido eso del tiempo no es este tema hermano que hay algo que nunca se va a poder parar y nunca se va a recuperar y es el tiempo el dinero se puede recuperar algo perdido se puede recuperar pero el tiempo búscate el álbum retrocede no sé cuántos años tenga 20, 15, 40 60, 70 y retrocede como si fuera ayer éramos niños ya no somos niños y los niños que están aquí de unos cuantos días ya serán jovencitos y adultos hoy estaba hablando con un pastor en Venezuela porque le he dicho que me salgan unos papeles unos antecedentes penales y unas cosas y entonces le decía oye hermano ¿y sabes qué? necesito que lo saques para mi hija ya porque el otro año cumple su mayoría y ahí mismo se me vino la película cuando la cambie 18 años ya yo no creo que nunca iban a llegar porque el tiempo es volar y para Dios nosotros no, no no hay tiempo Señor no, no puedo hacerlo mejor no, no hermano líder de escuela no, no yo no tengo tiempo de dar clases yo no tengo tiempo de preparar el joven no, no, no yo no tengo tiempo hermana no, no, no pastor no hay tiempo ¿qué tal que Dios nos dijera lo mismo? esta noche voy a estar en culto a respaldándole porque no tengo tiempo esta semana lo voy a bendecir económicamente porque no tengo tiempo ¿cómo recibíamos nosotros esa noticia de Dios? sería fuertísimo pero Él muestra su amor para con nosotros los padres después de un largo día de trabajo llegan y ven que el muchacho no ha hecho los deberes y aunque hay cansancio papá o mamá alguno de los dos se sientan ahí en la mesa y sacan tiempo para que el muchacho termine los deberes ¿por qué no lo hiciste? no, no tuve tiempo ¿en qué hiciste? pero papá mamá vienen rendidos y ellos media hora de su sueño se sientan ahí y sacan tiempo porque ellos quieren que su pequeño salga adelante así es Dios hermanos ¿qué tal Dios diga? este poco ahora hoy no voy a dejar que el Espíritu Santo se mueva ni voy a responder su oración no gracias a que Él no es como nosotros sino que Él es misericordioso lento muy lento para la ira pero grande misericordia por eso hermano deje el afán a un lado ya tenemos tantas preocupaciones yo diría bueno de pronto alguno si no voy a creer que no pero yo diría si de los que acabemos esta noche aquí yo dije hermano levanta la mano quien ahorró 10 mil 20 mil euros este año bueno pero de pronto alguno no dudo que alguno no lo haya hecho pero yo diría no hermano yo antes estoy teniendo plantas si de verdad yo estoy teniendo plantas no sé si alguien más dame dame no es que este año voy a ahorrarme y esto y llegó ya hoy es que hoy es 8 o 9 y y aquí hay 20 días hermano créame que no se juegue la deutería no es la vaina porque es así es así nos afanamos tanto por lo efímero pero si usted se ha dado cuenta que aunque no ha ahorrado nada y aunque algunos debemos Dios ha sido tan bueno que nos ha dado la comida a su tiempo nos ha dado la ropita a su tiempo los zapatos nos ha dado lo necesario a veces nos rascamos la cabeza y como los zapatos para el muchacho y el abrigo y esto y algo sucedió un milagro una bendición extra y hay para acá y tome y esto y no nos damos cuenta que aunque no hubo tiempo de mi parte él se dice oye mi hijo tiene necesidad voy a sufrirlo tiene problemas voy a solucionarlo está enfermo voy a curarlo hoy va a tener un accidente voy a curarlo hoy se le va a faltar lo voy a traer él es bueno para con nosotros hay que tener calidad de tiempo para nuestro Dios hay que empezar a tener prioridades hermanos prioridades prioridades que te van a hacer un mejor cristiano te van a hacer un mejor cristiano y cuando él se aparezca el príncipe de los pastores se aparezca y cuando él nos llame a mí me gustaría hermano a mí me gustaría creas de lo que digo con el alma a mí me gustaría escuchar de él buen siervo y fiel en lo poco oiga porque Dios no te exige tanto Dios no te está diciendo deja todo tu mundo deja todo y te vas a no no te dicen solamente un par de minutos un par de horas un par de tiempo en la madrugada en la noche en el día porque tampoco es que te obliga a que tienes que levantarte todos los días a las 4 hasta las 6 ahora no dice que estemos en oración entonces no significa que ya pasó entonces no voy a hablar a las 8 o a las 9 o a mediodía o a la tarde no lo que Dios quiere porque él no tiene el problema nuestro lo que él quiere es adoradores en espíritu y en verdad en Venezuela conoció un pastor muy enfermo por un problema de neuronas y él no podía madrugar porque me decía hermano Giovanni si yo madrugo si yo me paro a las 5 o 6 de la mañana todo el día paso con dolor de cabeza me engaña yo tengo que dormir hasta las 9 de la mañana y alguno de pronto que no sabe llegar el pastor a las 9 de la mañana durmiendo pero es que no sabía que tenía una enfermedad y quizás muchas veces se oró por él oramos por él porque lo vimos grave pero de seguro yo siempre decía bastante de mi gracia tremendo pastor tremendo medicador pecado pero de seguro que él tenía su relación con Dios si a las 9 no o a las 5 o a las 4 no pero de seguro que a las 10 de la mañana 11 o a las 3 se arrodillaba acaso nuestro Dios se dio de madrugadas o de mediodía o de noche como que señor solo atiendes tienes horario de madrugada tienes horario partido o atiendes en la mañana o atiendes en la mañana él está atento al clamor de los que le buscan él está atento a que tú tengas una relación con él por eso hay que tener una calidad de servicio para Dios y yo quiero que usted este año hermano sea sincero y si cualquier cosa manden un mensajito hermano este año no cuente conmigo no tengo tiempo yo le entenderé y no le diría a los demás tranquilo yo no soy ese tipo de persona que te voy a señalar o le voy a decir a la junta no no hermano pero es mejor ser sinceros es mejor ser sinceros es mejor decirle señor por ahora no y bueno búscate otro porque sabe que Dios tiene así de cantidad de esfuerzos y de hombres y mujeres que están esperando el momento pero yo quiero decirte Dios te ha escogido hermano hermana para que desarrolles un buen trabajo este año y vas a ver y vas a ver que no te va a faltar tu trabajo que día nos reíamos con el hermano con el hermano cinco entrevistas sin más entrevistas sin más ofertas pero es que Dios honra a los que le honran el fin de semana de la confraternidad hermano lo llamaron para un trabajo te llamaron para un trabajo hermano dijo yo tengo yo tengo un compromiso pero mira no estás trabajando no te llegó paro no te llegó ayuda porque hiciste tu curso y el paro te llega en dos meses aprovecha cuatro o cinco días tanto y tanto y tanto dijo no no yo tengo un compromiso con el que me ha sostenido todos estos meses y sería dudar de él que por tres o cuatro días no me vaya a sustentar y después una cantidad de ofertas que ya en dos emprendo tu trabajo gloria a Dios te ha faltado algo hermano es que no has aguantado hambre has aguantado frío has estado desesperado yo creo que casi yo más fácil he dicho hermano es que préstame ahí algo que Dios honra a los que le honras ese es el secreto honra a Dios honra a Dios honra a Dios y él no tendrá problema de honrarte de exaltarte de ubicarte y de hacer como me vaya y que por qué yo hace unos días atrás me arrodillé en mi santa y le dije señora esto está en tus manos y se los puse en las manos de Dios y al otro día pasó lo que iba a pasar y dormí toda la noche y me levanté temprano y yo dije oye dormí toda la noche entonces dije realmente le entregué el problema a Dios se lo entregué a Dios pero uno a veces está cerradito por allá mi amada tranquila uno a veces se despega toda la noche a ver cómo soluciono a ver cómo arreglo a ver esto a ver aquello porque uno no es capaz de entregarle la situación a Dios pero cuando uno se la entrega a Dios uno puede dormir tranquilamente confiadamente porque porque uno sabe quién es el que vela quién lo defiende a uno sí vale a Dios hermano sin temor lo que Dios le entregue en sus manos lo que Dios le dé este año dígale Señor gracias gracias porque uno no se merece hermano lo que uno tiene uno no se lo merece pero la gracia es la misericordia de Dios la que nos ha traído hasta acá y la que nos ha dado tanto hermano que uno dice Dios mío pero por qué tanto y todavía uno sigue recibiendo y sigue recibiendo pero por qué tanto es que así es Dios imagínense y si uno sirviera mejor ¿qué no le daría a Dios a uno? porque uno a veces no lo entiende uno a veces se conforma con eso ay que bueno pero hermano si uno entendiera esto es así voy a servirle más a Dios usted va a ver más bendición porque Dios paga mire si hay alguien que paga es Dios si hay alguien que retribuye su actitud mi actitud en el servicio en la manera de ser es el Señor Jesucristo por eso hermano yo quiero yo le decía ahorita ya al Señor Señor yo quiero serpiente este 2018 de una manera diferente que lo que he hecho todos estos años quiero ser diferente porque usted me ha demostrado usted me ha mostrado cosas que yo no había visto experiencias oiga Señor y si si este 2017 nos ha demostrado eso como será que en 2018 si viéramos mejor oye veríamos cosas que nunca en la vida veríamos gloria a Dios pero hay que atrevernos Pedro les dijo permíteme caminar sobre las aguas nadie más y nunca más usted vio a nadie caminando sobre las aguas y Pedro fue el único aunque se hundió pero caminó y quien quien discute con Pedro ese malo que por ahí muestra eso es fantasía Pedro caminó porque el Señor le permitió le dijo Pedro ven usted va a ver cosas hermano que cuando usted le sirva de concaridad y haya un enfermo desahuciado usted no va a tener que llamarme a mí ni a ningún pastor usted va a decir oye pero aquí estas señales seguirán a los que creen en su nombre y yo fui bautizado y creo en su nombre pondrá la mano sobre los enfermos señores tu nombre pongo mis manos sobre los enfermos que hay un endemoniado llamemos al pastor que cuento de pastor el mismo espíritu que tiene el pastor lo tengo yo que es el espíritu santo vamos a orar por el endemoniado que hermano que es que esto tenemos que llamemos no 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 vamos a orar porque el mismo Dios de ellos es el Dios nuestro cuando nosotros descubramos eso y aprendemos a usar ese poder que Dios nos ha dado cuando el siervo descubre a quien le sirve cuando el siervo sabe que su señor no es cualquiera él se para firme donde quiera que esté porque porque va respaldado por su señor y es intocable el enemigo querrá querrá destruirlo querrá desanimarlo tirarlo a usted lona hacerlo perder su vida espiritual y le ofrecerá mejores cosas materiales pero el mundo y sus deseos pasan pero los que hacen la voluntad de Dios permaneceremos para siempre colóquese la pie y les y tenga la voluntad y vamos a decirle a Dios que queremos ser siervos vigilantes siervos con disposición que vamos a estar velando hermanos si este año te tocó en la puerta gloria a Dios te tocó en la puerta gloria a Dios necesitamos para ya hoy es sábado ya casi necesitamos para mañana han sábado venir hermanos por ahí a las 5 de la tarde a limpiar mi iglesia para dominar espero que podamos venir un buen grupo no le voy a decir levante la mano aquí estaremos aquí estaremos los espero los que puedan así se sirven a mi nunca me ha dolido fritar empanadas lavar baños limpiar cuidar carros no eso es sentir a Dios hermanos el siervo se unta las manos el siervo el siervo no se preocupa en la apariencia física el siervo se preocupa de que su señor se sienta agradado de lo que él ha hecho y ahí es cuando él llega y dice siéntate porque ahora yo te voy a servir y yo creo que Dios nos ha servido siempre todos los días nos sirve nos da nos bendice nos prospera sale uno echan al otro se le acabó el contrato otro te vas triste porque se te acabó el contrato dos días después mira te tenemos una mejor oferta ves para acá mejor sueldo mejor horario y te habías sido triste pero no sabías que Dios había movido la fecha la ficha te sacó de un lado porque aquí te tienes algo mejor así es Dios uno a veces no entiende señor pero por qué mire a Julano le dieron más que a mí y a aquel le cayó más la comida y lo poquito que tú comiste bien te estaba aportando pero uno no aprende a ver eso pero cuando uno aprende a ver como su señor quiere que uno vea uno desagradece y uno sabe que su señor se sienta agradado vamos a darle gracias a Dios por esta virginia y agradecerle a todos por haber venido hermanos y de antemano por todos los que han servido durante este año que Dios les bendiga aún más de lo que han hecho hermanos que Dios les prospere aún más de lo que Dios les ha prosperado el domingo en la enseñanza estaremos hablando de la bendición de que es servirle a Dios de la bendición no se pierda la dominica venga a la dominica traiga a sus pequeños a la dominica traiga a alguien a la dominica levantemos nuestras manos a Dios y démosle gracias por su palabra por este culto por esta virginia soberano Dios te damos gracias 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 señor Jesús tú eres grande por Dios guarda nuestra sanidad bendícenos 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 a cada hermano que le toca trabajar dentro de unas horas tienen algunos compromisos los hermanos bendícenos señor espiritualmente económicamente bendícenos a todos guarda nuestra sanidad guarda los señores gracias del amor gracias Gracias. 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 Gracias.